En la congregación otomí de Cienaguillas, municipio de Tierra Blanca, Guanajuato, se realizó la ceremonia de cambio de mayordomos, en la cual participan las 19 comunidades que integran este grupo. La congregación se compone de 19 comunidades de la cultura otomí, estas comunidades trabajan en torno al santo patrono que es Aní Delfonso, detalló Jesús Vázquez Hernández, historiador de Tierra Blanca. Un novenario da inicio a la celebración, los hombres suben al Cerro Sagrado de los Amoles, a buscar el chimal, una palma con la que se tejera el suchil sagrado. Hay que conseguir el carrizo, armar después del suchil, posteriormente se va a conseguir el chimal, en un lugar en el cerro a una parte y luego se empieza a hacer a elaborar como se está haciendo ahorita, explicó Salvador Moreno, indígena otomí. Son cientos de gente que participan en la mayordomía, hay para armar el suchil, para acarrear el carrizo, señaló Manuel Valdés, indígena otomí. Los demás habitantes de la congregación preparan las danzas y rituales. Esta tradición mezcla las raíces prehispánicas como el pasio o bastón de mando, con las tradiciones católicas traídas por los evangelizadores como las imágenes de santos. Llevan todas las alcancías de cada imagen, cada mayordomía aporta su alcancía. Punto 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 punto. Cada mayordomía sí tienen alcancía. Canasta de flor espacio y somador, aseguró Salvador Moreno, indígena otomí. Los mayordomos de cada una de las 19 congregaciones llevan las imágenes de comunidad en comunidad para recibir la bendición de la Madre Tierra. En realidad pues son ritos de mucha profundidad, de mucha misticidad, puesto que llevan a cosas ancestrales. Es más una ideología enfocada precisamente en la fe, detalló Jesús Vázquez, historiador de Tierra Blanca. Se trata de una de las últimas tradiciones prehispánicas vivas en Guanajuato, la cual busca perdurar en la última reserva otomí del estado. También puedes leer, incorporan al nuevo sistema penal acusatorio de Campeche a interpretes indígenas. Con información de Edgar Tamayo Map. ¡Gracias!